¿Os acordáis de Elden Ring? Sí, ese juego que salió a principios de este mismo año y que provocó daños irreparables en la salud mental de todos los que se enfrentaron contra Malenia. Tan hardcore fue ese boss que tuvo que venir un héroe de la comunidad con un tarro en la cabeza para ayudar a los panas a vencerla. ¿Y por qué nuestro valiente héroe llevaba un tarro en la cabeza? Pues ni idea, pero viendo que Elden Ring está tan lleno de tarros, me parecería mucho más raro que llevar a una máscara de furry. Porque esto no es Bloodborne, ¿verdad? No habrá tantos fur- ¡Hostia puta! Pero bueno, tarros, de eso estábamos hablando. Y es que en Elden Ring hay un porrón de tarros. Tarros estándar, tarros estudiosos, chiquitarros, mega hipertarros... ¡No, Link! ¿Qué hiciste? Tarros bajo los efectos de sustancias psicotrópicas... ¡Sectarros! ¡Alex el Tarro! Hay tanta variedad de tarros que me juego el pelo a que tras tu experiencia jugando a Elden Ring, de lo que más te vas a acordar es de estas criaturas. Que, por cierto, son una clara copia de los Goron de la saga Zelda. Aunque a los Goron no te los puedes bajar con tu espada. Por desgracia. Pero, hey, ya que estamos hablando de tarros, dejadme que os presente a un muy buen amigo mío. ¿Os acordáis del Necrolimbo, verdad? Tras tantas horas empapándonos en los pantanos de Liurnia, sufriendo como cabrones en las tierras rojizas de Kaelit, y matando a estos bichos que se han pasado con la bebida en la meseta de Altus, es bastante fácil olvidarse de ese lugar en el que empezamos nuestra aventura. Pero justo aquí, al lado de un puente que conecta la Colina Tormentosa con la Aldea de Agua Invocante, se encontraba, un poco atascado, el personaje más carismático de todo el juego. Mi amigo Alex el Cazo. Bueno, en realidad se llama Alexander Puño de Hierro. Pero, como es un tarro y los tarros son parecidos a los cazos... Bueno, ya me entendéis. La cuestión es que Miyazaki creó a montones de personajes carismáticos para Elden Ring, como la waifu de cuatro brazos, la waifu que te abraza, la waifu que se prende fuego a sí misma, la serpiente que vomita espadas, el gigante que se arranca una pierna, el mayor simp de la historia, y muchos más. Pero después de crear a todos esos, llegó Miyazaki con sus dos cojonacos y dijo Voy a crear al tarro más carismático de la historia. Y lo hizo. Ahora bien, la cuestión es que había pensado en presentaros a Alexander, pero desde aquella vez en la que... ¡Hostia, es un tarro que habla! ¿Qué te cuentas, man? Andas un poco atascado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres que te dé fuerte por detrás? Pero a ver, mi pana, seguro que... Bueno, pues ¿quién soy yo para negarle los deseos a un tarro que habla? Sí, creo que desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Sé que está bien, en serio. Pero es que iba a preguntarle a él dónde puede encontrar el famoso pueblo de los tarros. Y parece que no va a ser posible. Si al menos conociera a alguien que supiese cuánto más deseo saber sobre esos tarros. Así que te gustan los tarros, ¿eh? ¡Hostia, Mero! ¿Pero qué haces aquí, tío? La pregunta no es qué hago yo aquí, sino qué haces tú que no estás en Tarroburgo, ciudad de vacaciones. Tarroburgo es una pequeña villa oculta situada en la región de Liurnia. Para acceder a ella, solo necesitas bajar por las escaleras de la muerte. Nombre en trámite. Con una población de 457 habitantes goza de una... Con una población de 453 habitantes goza de una salud extraordinaria. El idioma oficial es el inventarro. Una lengua nativa basada en expresiones como tarro teniente, no me des la turra o mi favorita, teluca. ¿Y qué es teluca? Mi tarro con peluca. Te falta, Lore. Atraído por celebridades como el reconocido Alex el Cazo, yo mismo me mudé aquí y desde entonces mi canal de YouTube no ha hecho más que crecer. ¿Quién sabe lo que sucederá si tú también vienes aquí? ¡Únete a Tarroburgo! Vale, vale, echa el freno, tío. Me pensaré eso de mudarme a Tarroburgo, porque no podría decirle que no al pequeño Jimmy relajado. Pero al parecer, por lo que me ha contado mi nuevo amiguito, estos tarros no solo los podemos encontrar en este pueblo, sino que también hay en el Castillo de Velo Tormentoso, la Academia de Raya Lucaria o el Pico de los Gigantes, por ejemplo. Y si os soy sincero, sus costumbres son un poco raras. Lo digo sobre todo porque, si no me acuerdo mal, al pana Alexander Puño de Hierro le gustaban bastante los buenos baños de lavar diente. Pero bueno, en realidad lo interesante de los tarros no es el diseño como tal, sino en el concepto en el que se basaron en From Software para crear a estos personajes tan carismáticos. Y es que al parecer, según el canon, estas criaturas almacenan las entrañas de los soldados muertos en su interior, de quienes, por cierto, absorben su energía y fuerza. Así que sí, ahí Alexander está un poquito... comiendo entrañitas de Radan. Así que los tarros podrían estar inspirados en los vasos canopos que utilizaban los antiguos egipcios para almacenar los órganos de los difuntos después de lavarlos y embalsamarlos. Curioso, ¿verdad? También te voy a decir una cosa. En el tarro anuncio ese tan raro que he visto antes, en el que había un mero, por cierto, metido en un tarro, nadie mencionaba lo de que había un pibe acariciándole las patas a un tarro. What the fuck? ¿Full fetichista el man este? Pero bueno, este vídeo supuestamente iba a responder una de las preguntas más importantes que tenéis los jugadores de Elden Ring. ¿Cómo consiguieron Miyazaki y From Software darle tanto carisma a unos tarros vivientes? Pues ni puta idea, macho, que tampoco soy el director creativo como para poder aseguraros nada. Pero supongo que el hecho de que ya hayamos visto todo tipo de criaturas en este tipo de juegos, pero que nunca hayamos visto a un ser inanimado hablar como este, pues seguramente todo contribuya a darle mucho carisma. Además, los tarros están por todas partes. Aparecieron en casi todos los trailers del juego, lo que nos permitió encariñarnos con ellos antes que el juego siquiera saliese a la venta. Y como ya he dicho antes, hay un tipo de tarro para todos los gustos. Si es que hay hasta unos que se ponen en modo kamikaze. Eso sí, los tarros no tienen ojos. Por tanto, según el código jurídico de los gamers, no pueden ser carismáticos. 0 sobre 10. Elden Ring, mal juego. Fin. Es coña, ¿vale? Si a mí me mola el chercazo, ya lo sabéis. Seguramente Elden Ring sea mi juego favorito de este año y por eso creo que los tarros tienen un juego favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!